No me quieres perdonar Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón Y si no se le llenco se hará de sangre al que dirá adiós Y si tu mujer me vuelves a despreciar Ya no podrás dejarme de adorar Es ausente yo, me necesitarás aún más Y con tu llave podrás sacar de tu corazón Y si yo te pido que regreses Es porque el cuidado todo está Y no me digas que tú no vuelves Porque yo sé bien que aún me quieres Porque cuando uno ama alguien No puede esperar mil años y diez Y no me digas que tú no vuelves Porque igual que yo estás que te mueres Y hablar mujer, tú traes puñal Y hablar mujer, no me quieres perdonar Ese puñal lo traigo adentro de mi corazón Y si no se le llenco se hará de sangre al que dirá adiós Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Y si te niegas a escucharme Yo te pediría que recuerdes todo el tiempo Noche y de día que pasábamos juntos En el café te has decidido olvidarme Escúchame, dame una noche más Ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más, un poquito más, ya no puedo más. Gracias por ver el video.